hola a todos mira si tenéis vosotros en vuestra casa o en vuestro sofá puesto una pata así de talla vieja desconchada que veis cómo está la cosa pues no tiréis se puede dar la segunda guía esta pata tenemos que lijar bien vale cogemos una lija ah 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 Y ahora, ¿veis como se queda? Y ahora, cogemos cera, por ejemplo, en este caso, color roble oscuro, ¿vale? Ya queda poco, pero bueno, para esta pata tenemos. Y pintamos en color roble. Por ejemplo, si queréis color natural, dejar tal cual, se puede también dejarla. Pero bueno, yo quiero hacer un poco más oscuro. ¿Veis como se queda? Aquí también tengo cera transparente para dar una capa encima, para dar una capa más, para dar un poco de brillo y la pata está ya lista. Está terminada. Ya está. Ya podéis ver que esta pata se ve muy bien, se ve guapa, se ve preciosa. Y se puede usar otra vez, disponiendo a sus costados. Adiós.